Ya sabés, vos ya sabés que te gané. Vos sos como todo lo del cerro, es que te querés ganar de antes. ¡Suscríbete al canal! La Valenciana, a mí me gusta la Valenciana. Importa y distribuye, Distrigol. Señoras y señores, bienvenidos a Buenos Aires, en la ciudad de los Mil Barrios. Es ídolo, un gurí que nació en Belvedere. Ahora lo aman los millonarios, pero hace muy poquito vendía empanadas con el padre. Señores, bienvenidos a Por la Camiseta de Nico de la Cruz. Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Qué divina noche tiene Buenos Aires, pero como a nosotros no nos gusta la noche, no se la compartimos ni se la mostramos tanto que nos acostamos tempranito. Nos vinimos al entrenamiento de River porque Nico nos dijo, vayan y ya ven la práctica. Te vas a entrenar muy temprano, muy temprano. Esperamos la salida. Tranquilo. Qué apuro hay. Acá lo recibimos, partimos algo y... ¡Qué sueño! Este no es el lugar nuestro, no es, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Llegó el lugar. Llegó el lugar. ¿Por qué entrenan tan temprano? ¿Tan temprano, te parece? ¿Y 11 de la mañana? ¿Nosotros? No. Trabajamos hasta muy tarde, ¿viste? Y eso es que estamos con el horario de invierno. Por ese motivo que yo no llegué a jugar en primera. Por eso y porque no se pierda la pelota, pero ese me mató. Tengo un desafío para vos igual hoy. Vos sabés que genéticamente venís arrastrando una derrota. O sea, tu hermano comió, pero fuerte comió. ¿A qué? Olímpico y tiro al travesaño. ¿Te juego? Tengo acá, te dejo. Esto son, dos dólares son. Y la tarjeta de la habitación del hotel, lo ponemos acá y jugamos. Vos no tenés que apostar nada. Yo te dejo esto. No pierdo. Esto se va a poner bueno. Hola, Lerito. ¿Todo bien? Hola, campeón. Gracias. Gracias por dejar el alma en River. Hola, amigo. Hola, amigo. Está raro que no me... Claro que no reconozcan a... ¿Quieren que elegirme? ¿Una foto conmigo quieren? ¿Cómo estás? No me saludó. ¿Querés sacar? Yo no tengo... Si quieren, bajo incluso. Dale, saca. Me saco uno por uno. Bueno, llegamos. Bueno, llegamos. ¿Estuvo largo el viaje o no? Mirá la fiera. Malo. Esto, mirá cómo ataca. Roma y Félix. Los eligieron las nenas. ¿Los nombres? Sí. De acá para acá, mandan ellas. No tenés ni voz ni voto. Nada. Cero. Mirá cómo nos reciben. ¿Quién tenemos? Arielito. Arielito. El maestro. ¿El maestro asador? El maestro asador. Pa. ¿De qué parte de Uruguay yo? Yo de Uruguay no, soy de Argentina. Estoy con lenia. Es el uruguayo. ¿No le echaste carbón? Nada, cero. Vamos a inspeccionar. No sabés. Vamos a hacer un... Inpeccioname esto. Inpeccionar. Completo. No falta nada. Es que hay matambrito, asado de tira, hay un pulpón, hay entrañita, chori, molleja. Quería explicar cómo es el tema del programa. El programa se llama Por la camiseta. No sé si eso te dice algo. Por la camiseta. No. Somos cuatro. O sea, vos ahí te tenés que manejar. O sea, ya es problema tuyo. Nos sirve un short, un par de media, una tele, o sea, un centro de mesa, una mesa ratona. Después te tengo que pedir dos lugares para visitar en la ciudad. Como nosotros recorremos ciudades... Calle Corrientes, seguro. Ahí no puede faltar. Siempre me imaginé en las marquesinas. Zulma Lobato. Rafa Potelo. Capocomico. ¿Cómo te ves? Rafa Potelo. No me muero. No me muero. No me muero. Jardín Botánico. Oh, lindo es. La plantita. Conozco un amigo ahí que te puede hacer el trapo. Porque si no, no entraba vos. No, no. ¿Qué te va a matar? No me maté. Nosotros venimos simbiáticos. O sea, venimos sin un peso. Tenés que pagar el doble. Igual son dos dólares. Eso nos ayuda, pero pensábamos gastarlo en otra cosa. Incluso después, vos tenés un tupper o algo para guardar. Está espectacular. Tengo dos perros yo. Sí, esa la hacía antes, ¿no? En la concentración de Lieberman. Es para los perros. Es para los perros. Sí, sí. Para el Terry. Para el Terry le hizo. Después nos gustaría, vos jugás ahora mañana, ir al Monumental. Yo te había dicho que somos cuatro. Serían ocho. Porque nosotros colocamos siempre cuatro. Te doy cuatro protocolos y cuatro para que venda. Es que la de protocolos no se puede vender. Dame de vender. Dame ocho de vender. Vos no te preocupes. 50 y 50. ¡Hacemos! Esto tiene todo. Eso me gusta. Después, ¿vamos a jugar algo? No sé si lo vamos a jugar acá o... Te llevo a la canchita ahí. No sé si lo conocés. Este muchacho, ¿cómo se llama? Valverde. No, que juega con una camiseta blanca. Mirá. El otro, Suárez, viste que ahora... ¿Matías Suárez? No, no. Suárez, de Diente. ¡Ah, Luis! ¡Luis, ese, Luis! ¿Sí, también? Vamos a hacer una entrevista. Hay tiempo. Hay hueso. Pero te vas a quedar sudando acá. A rajatabla. Sí. Tengo un negocio para vos, para proponerte. Que ahí tenemos que agarrar el porcentaje también. Nosotros vamos a poner una empresa que vos grabás un video y no decís el nombre. Después nosotros le ponemos el nombre. Ahí está. Y ahí te cobramos 100 dólares. ¿A mí? Te cobramos 100 dólares a vos y te cobramos 100 dólares a la persona que viene. ¿Y a mí en qué me sirve? Quedás bárbaro. Esto es lo más importante. Lo que tenemos que hacer es comer. ¿Ah? No sé si me mentira. También no me dijeron eso. No, no. No, esto yo te prendo a uno. Amigo ahora. No es para usted. ¿Pues amigo? Pedite unas pizzas. No sé si acá hay una más en cerca o algo. Pero nosotros precisamos comer. ¿Está pronto esto? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Vamos arriba. Cuando uno viaja se encuentra con culturas nuevas, sabores nuevos. Pero hay un sabor que es inigualable. El de la nueva Pepsi de litro. Espectacular. Como siempre. Pero ahora en envase de vidrio y retornable. Yo, Rafa Cotelo, le doy mi sello de cariño. Pará, pará, pará. No necesito todo esto. Yo soy la nueva Pepsi de litro. Me vendo sola. Salgo 64 pesos. Soy de vidrio y retornable. Ok. Ok, ok. Acá hay 11 jugadores. ¿Ah? Para que vos armes tu selección. La única libertad que le da es que vos me armes el sistema. Vos me vas a decir, no, juego 4-3-3, juego 3-4-3. ¿Cómo es cuál? Y no sé los nombres, no sé. 4-4-2-1. Uruguay nomás. Es que no, yo no te puedo decir como, qué formación. Ah, fíjate técnico, sos vos. 4-1-1, entonces. 4-1-1. 4-1-1. Ahí está. Ahí está el modo el jugador. Presentándose la selección uruguaya de Nicola Cruz. Ahora yo te voy a ir dando vueltas a los jugadores y te voy a preguntar por ellos. Ah. Para que vos me digas qué lugar ocupan cada uno de ellos en tu vida. Bueno. ¿Ah? ¿Arrancamos por el goleero? Vamos a ver, goleero. Bueno. Con el número 7, el goleero de la selección. Bravo, bueno. En tu vida. Sí, bueno, es difícil de conseguir. Ahí lo vas a ver. Es tu mamá. La guía. Iris. Sí, está bien, está bien que vaya de goleero. Mi madre es la que me impulsó y me acompañó en todo este camino junto con mi padre. Es la que entre todos nos ha dado un sostén a las familias. Está bien que el viejo es el que salía a laburar, el que se rompía el gombo. Pero bueno, creo que mamá es la principal en el sentido de contenernos, de tenernos. No, 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 no. No llegamos a compartir los 10, éramos 10 por diferentes temas de edades, pero siempre la mamá es el nido. El nido. Y sigue durando el lavadero, ¿no? Sí. Hoy por hoy mi hermano en casa le ha ayudado a colocar un lavadero para que no haga mucho esfuerzo y tener su ingreso tranquila y a depender mucho de nosotros en el día a día. Entonces, es algo que ella quería, ¿no? Es algo que ella quería. Estaba por el lado de la equidad, porque estoy seguro que vos, con tu hermano, no tienes ningún problema en la ayudada, pero ella quería. Ella lo sentía así porque siempre dijo que nunca quería molestar ni ser un estorbo para nosotros ni un peso. Entonces, siempre nos brindó valores y nos ha inculcado con cosas muy importantes que para nosotros son muy sentidas y siempre ha querido tener lo suyo para no nos molestar. a los demás. Siempre fue igual. Ahora como antes. Entonces, creo que mi hermano en ese sentido estuvo... Le apegó. Le apegó. Y se dijo todavía bien el partido, ¿eh? Y... Tiene fútbol encima. La verdad que cuando uno está atento ahí también hay que saber reconocerlo y estuvo... en el lateral derecho. ¿Con qué número? Con el número 7. Ah, bueno. Con el número 7 aparece... No tenía centrales. No tenía centrales. No tenía centrales. No tenía centrales. ¿Sabés qué pasa? Le había puesto centrales, pero después cuenta la madre negua que le pegaban y sacaban la patita. Yo no lo vi jugar. Ajá. Yo personalmente no lo vi jugar. Sí, entre amigos, pero los amigos de él de la infancia cuentan que cuando le pegaban iba para atrás. Mirá. No jugaban a los amigos. 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 Porque claro, le decían que era totalmente diferente a mí. Que cuando a mí me pegaban yo me empezaba a resaltar y cuando a él le pegaban, chau, desaparecía. Pero... Pero nada. Zurdo. Zurdo. De hecho tenía perfil cambiado. Sí. Pero para que quede para dentro el tipo Messi. Está. Lo tenemos ahí entonces. Pero... Un balón, ¿no? Sí, sí, sí. Papá. Y en esto del laburo y de la cultura del laburo que en tu casa hay en tu casa, está como muy marcado. Tu viejo siempre fue un ejemplo también, ¿no? Y por eso que lo que... Enganchaba un poquito lo que recién decía de mi madre. Mamá era la más contenida en casa. Pero muchas veces yo me levantaba por la mañana a ir a estudiar. Y lo veía ya que no estaba. O muchas veces me levantaba al baño a esas de las 4 o 5 de la mañana y lo veía irse. Entonces esas eran cosas que me iban marcando. Y llegaba la noche y recién aparecía. Después de más de 12 horas de laburo, recién aparecía. Entonces... Y siempre ahí como por lo justo, ¿viste? Siempre llegábamos a lo justo. Lo veía que siempre... No terminaba de hacer un laburo y ya se metía en otro para poder recabar un poco más. Y pagar las cuentas. Hay una anécdota con tu viejo. Tu segundo partido, creo que es en Primera de Liga contra Defensor. Sí. Te eliges jugador de partido. Y vos vas para Catina, donde lo grabas tu viejo, que creo que era en el Juegos. Sí. Dejás el trofeo, la plaqueta que te dieron y te pones a inaugurar. Fue con Defensor. El segundo partido, en Primera. Yo ya lo había hecho antes del partido. Le dije, no me pasa. Hoy voy a hacer la figura y después voy y seguimos vendiendo. Fue a la cancha. Fui a la figura. Le di la camiseta del partido. Terminó el partido. No soy un mal hombre. No fui más a vender a la cancha porque era día del partido. Había un juego temprano, creo que había un juego a las 3. Y claro, no hay fútbol. Se arranca temprano y terminó tarde. Y él había dejado ahí venir la cantina cuidando para... O sea, vendiendo hasta que llegaron. Y llegamos y... Y llegó la figura del partido que recién había pasado por la tele. Llegó a seguir vendiendo. Sí, eso. Reflejo, cancho. Venía la gente, te pedía una panada, una torta frita, un pancho, una pureza. Y ahí está bueno. Estoy abriendo la Wikipedia de Buenos Aires. Mil barrios. 738 espectáculos en cartelera. 7.119 atracciones. La ciudad que nunca descansa. Famosos, color, ruido. Al botánico me traje. Me hace mucho que querás, pero medio litro de verdad tiene esta. La valenciana. Jejeje. Medio litro, medio litro. No. No como las otras. Se ve que conoce. Que dice que trae medio litro, pero esta no. Primer trago. Valenciana. Yo no quiero eso. Que jugo con mi valla. Que tiene una manzana con pico. No. No. A mí no me corré con esta. Valenciana. Premium. Española. Distribuye Distribol. Lleve. Quietito quedaste. Calentito quedaste. Saguero por derecha. De esta selección de Nico de la Cruz por la camiseta. Con el número 7. Ya apareció en el equipo mencionado. No acostumbras con esta posición. Carlito. Carlito. Andrés para nosotros. Andrés le dicen, ¿no? Sí. Para la familia de Andrés. El pato Sánchez. ¿Qué lugar ocupa el pato en tu vida? Y fue el que me inspiró a seguir jugando al fútbol. Yo, desde que soy chiquito y tengo uso de razón, siempre lo admiré y siempre quise ser como él. Era él, la verdad. Yo siempre le digo y siempre lo he dicho que para mí es mi ídolo. Y porque lo he visto forzarse, he visto lo que ha hecho para llegar a donde está, lo que ha logrado, la familia que tiene. Porque estuvo en la misma casa porque... Y siempre, viste, era como que para mí era él cuando se mudó y yo seguía viviendo lo de mi padre, cuando él llegaba, dejaba todo lo que estaba haciendo para ir a... A tenerlo. Era a tenerlo. Era como... Y le copiaste cosas en la cacha o trataste. Siempre intenté. Sí. Pero hay cosas que son de él. Es pegada una cosita, ¿no? Vos sabés que igualmente cuando él arrancó, no tenía la pegada que tiene ahora. Ah, mira, vos sí le agarró el viejo para con lo tanto. No de viejo, pero sí la fue perfeccionando. Fue... Fue un caso... Tanto que también te demuestra que se aprende. Siempre. De grande. Siempre, de grande. Y algo que yo siempre le digo. Y la pegada que tiene por hoy, creo que la fue perfeccionando a lo largo de la carrera. Bueno, vamos a ver. Compartiendo Saga, ya que lo lograste tanto y que tan importante es tu carrera, ¿Vos? Y Liverpool. Liverpool no. Te gustó hincha, ¿no? Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Antes era hincha de otro equipo, ahora sí simpatizaste del otro equipo, hincha de otro. Pero de hecho, cuando estás allá lo vas a ver y... Sí, sí. Si te pregunto, ¿cuándo es hincha? ¿En serio? ¿En serio? Sí, porque fueron muchos años dentro del club, en donde viví muchos momentos donde también estuvo eso de inculcarme el respeto, la persona sobre todo. Donde nosotros teníamos formadores. Antes entrenadores, éramos formadores de seres humanos. De seres humanos. De seres humanos. Y eso creo que es algo que Liverpool trabajó muy bien en los últimos años y que le ha dado mucho, mucho rédito, mucho fruto a la larga. Porque claro, todo el mundo hacía que Liverpool no tenía, no conseguía títulos, que no ganaba esto. Era cuestión del tiempo. Era cuestión del tiempo porque las cosas las estaban haciendo muy bien. Y hoy en épocas donde hay muchos jugadores creando la vuelta o algo, eso te falta muchísimo. Te falta 10 años o más. ¿Pero te gustaría que un día termine de jugar en el Liverpool? Sí, es uno de los objetivos que tengo. Ya no dañes un sueño, son unos objetivos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Lo tenía pensado. Lo tengo pensado. Lo tengo pensado. Descarto ya los doy. Ahí está en la Cerro. Ya vas a ver. En la Cerro porque esto es una banda ahí. Y Pedro Ale, ¿vos sabés qué? Ya que tocaste a Cerro, en Primera no lo jugaron nunca. ¿Eh? ¿Eh? Lo entiendo. Creo que jugué tres, cuatro veces. Juego una en Belvedere. Que perdimos. Y en el Trocón empatamos. ¿Eh? Tu papá. Y ahora se va a reflejar lo mismo en el pesatil. Para que vaya preparando. ¿Ya te dice que te gané? No, no. Como anfitrión te dejo acá arranque. No, no arrancamos. No, no, no. No, dale vos, dale vos. Vos no le vas a pegar. Está bien. Vos no le vas a pegar. Vos sabés que no le vas a pegar. Vos sabés que ya te gané. Hace mucho que no juego, boludo. Sí. Porque a nosotros nos intentan enseñar que la metamos dentro del arco en el travesaño. Arrancá, que a mí me gusta jugar con presión. ¿Querés jugar con presión? Fijate en mi tobillo. Sabés cómo están así, reventando. Una guince de rodillas, mal curado. ¿Esto vos sabés lo que puede significar para un deportista como yo? Voy, eh. Pará, pará, Rafa. Pará, pará, pará. ¡Ay! ¡Ay! ¡La rodilla! ¡La rodilla! ¡Ah! Te olvidaste las medias. No, están ahí. ¿Zurda o derecha? Ah, ¿vas a sudar? De surda, dale. Ah, te... Sí, me vas a elegir. ¡Ay, ay, ay! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Ya está. Vamos a jugar por aproximación. ¿Sabés lo que me duele? Estoy dejando la vida. No me importa nada. Pará, 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 pará. ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Escuchaste el ruido? ¡Qué asco! ¿Qué asco qué, Gil? ¡Qué asco! ¿Viste con la caída? Como le pegué como... ¡Qué asco! Como cristiano. Apagá de surda. Sí. Quiricocho. ¡Ah! ¡Muy de rabona le pega! Yo hago eso. Alfino con prótesis de cadera. Haciendo una coleta todo. Canta Rafa al 13-0-13 juntando fondo. Así. Rapidito. Hasta mañana, Nico. Nos vemos. ¡Ay! Un poquito se te frunció. ¿Por qué la viste? A finito. La viste llovida. Pegale derecha. Si vos sos derecho. Vamos arriba, guacho. Sos un fenómeno. Sos un crack. Ahora sí le pegá. En esta le pegá. Demostrala a todo el mundo. No me gusta que me acomode vos la pelota. Sabés que me hace calentar. Otra vez me quedó sudita. Aplaudan, aplaudan. No dejen aplaudan. ¡Ay! ¿Sabés que la vi ahí? ¿Qué tenés? Una Doquini en la pata. ¿Te pusiste lo de resorte? Con lo que iba al baile te pusiste. Dale. Machate, guacho. Bueno, dale. Un penal para cada uno. Escuchá. Vos patearlo para allá. Yo lo pateo para allá. Yo no puedo patearlo, ¿qué pasa? Casi llegamos. Qué golazo. ¡Ah! ¿Qué es esto? Mirá que te como, hermano. ¡Chivas! ¡Ay, no! No! ¡Chivas! 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 Mirá, Montane, 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 todo colorado. Más bien, ganador fue el marzo. Ganate vos, ganate vos. Ganamos nosotros. Representando al equipo por la camiseta. Ganó el Messi, Peres. Nico, yo voy a aprontar el matecito por doname, porque ya comiste entonces ahora... Ahora llevamos... Te voy a cambiar... Gente aguanta ahora. Y acá tenemos lo que necesitan los futbolistas uruguayos antes del mundial, para encarar enfocados y tranques de yerba para nerviosos de la selva. Te invito a que te quedes con este paquete. Yo te lo voy a entregar un minuto nada más. Vamos, te lo entrego. Es una fórmula pensada para que puedas disfrutar todo el día de tu mate con todo el sabor de la naturaleza. La selva es cosa buena. Como es cosa buena el lateral izquierdo que tenemos. A ver. Con el número 7 en este once es Ruben Walter Paz. El paquete. El paquete te dice la voz. Sí, yo también le digo paquete. ¿Por qué aparece Ruben Paz en este equipo? Porque es algo de todo lo que veníamos ya hablando desde mi hermano, desde Liverpool. Ya se mete Ruben ahí. Fueron, creo que si no me equivoco fue un año y medio con Mario y Ruben que en Liverpool ellos estuvieron con nosotros y Ruben fue como que fui el hijo mimado de Ruben. Viste que se repite el tema, ¿no? Con tu madre, con Ruben. Soy muy mimado. Esperá que lleguemos acá. Y la verdad que Ruben siempre intentaba de hablarme, de darme consejos, de guiarme. Fue una de las primeras personas de, como te decía antes, en Liverpool nos formaban como personas y también dentro de formarnos como personas nos daban una guía de fútbol. Pero cuando yo llegué con Ruben yo tenía una idea de fútbol que para mí era la única que existía y Ruben me abrió los caminos. Entendí algo del juego donde, que hoy creo que hoy por hoy le sigo sacando un poco de rédito cuando juego en esa posición, que él siempre me decía que me posicionara donde está el árbitro. Porque el árbitro, el árbitro siempre busca el espacio vacío. Entonces siempre me decía, vos ponete uno o dos metros al árbitro que siempre va a estar solo. Y hasta el día de hoy... Lo buscá. Cuando juego en esa posición miro uno o dos metros al árbitro y es... Qué salada. Es la realidad. Bueno, volante por derecha en este equipo... Ya lo leí, dale vuelta. ¿Lo viste? Sí. Bueno, nombralo vos entonces. Son tus amigos Maxi, Diego y Matías. ¿Qué lugar ocupan estos amigos que, por lo que tengo entendido, no son los amigos del campeón? No. Porque estos son tus amigos de mucho antes de que salí de campeón de nada. De los tres, cuatro años. Con Maxi y Diego jugamos junto al Bavi Fútbol y a Matías lo conocí en la preséptima de Liverpool. Cuando yo llegué a Liverpool, que estaba ahí solo... ¿12 años, 11 años? 11, 11, 12 años. Cuando estaba solo, con el primero que él justamente me llegaba y con el que más hice amistad fue con Matías. Pero... Quiere decir que estos te vieron vender empanada, te vieron laburar, meter... Sí, sí. Ellos son... Ahora es una papa ser tu amigo. Son... Tengo... Hoy por hoy, con los que tengo más relación, bueno, Maxi incluso es el padrino de una de mis nenas. Eh... Diego llega ahora en un ratito que viene también a visitar. Eh... Mati no por problemas de trabajo, pero siempre estamos... Cada vez que voy a Uruguay o cada vez que ellos tienen tiempo se reúnen, vienen. Y tenemos una amistad donde ya va más allá de quién es cada uno. Claro. Es una amistad de frente donde yo te puedo decir las cosas a vos, te guste o no, me las pueden decir a mí. Seguramente a ellos poco les importa que vos jueguen River en la selección. A ellos no les interesa cuando... Porque muchas veces nosotros íbamos acá a la casa de Diego, a la casa de Maxi, a la casa de Matías, y los que ponían las cosas eran sus papás. Y... Era para nosotros, era todo normal. Era todo igual. Era todo igual. Y hoy por hoy hacemos algo y... Pagan ellos. ¿Qué es? No, yo pago, yo compro. Y... Muy pocas veces que yo los invito cuando... Sí, cuando yo los invito a mi casa... Claro, pero como cuando ellos te invitan a la suya. Yo voy con el mate o voy con... Nada. Así, voy con mis hijas a pasarla con ellos, no a... A por el hecho de lo material o por el rato que... Por la amistad que tenemos. Y la verdad que con ellos tres he formado un vínculo muy fuerte. Que nos mantenemos siempre unidos, siempre estuvimos juntos, pase lo que pase. Nos hemos dicho las cosas de frente y eso creo que nos ha hecho estar hoy por hoy también juntos. En la vida todos somos garantía de algo. Por la camiseta por ejemplo, es garantía de diversión e innovación en televisión. O sea tío, es que necesito una garantía de alquiler. Y por todo seguro, es garantía de alquiler. Es garantía de velocidad, porque se tramita en el día. Es garantía de que el propietario va a cobrar su alquiler mes a mes. Es garantía de respaldo, porque ante cualquier problema brinda una amplia cobertura jurídica. Y es garantía de beneficios para todos, porque no tiene costo para el propietario e incluye asistencia en emergencias del hogar sin costo para el inquilino. Por tu seguro, es tu garantía de alquiler. La primer garantía de alquiler que pensó en vos. Gracias por tu seguro, es todo lo que necesito. ¡Qué feliz estoy! El negocio que te dije es así. Acordate que me tenés que girar 100 dólares. Arrancamos con una base de 1000. Ya te dirán 50. Después que pasemos los 20. Hay que atacar el dólar acá. Sí, ya sé, pero... Yo espero igual. Que baje. No, que vaya a buscarlo. Todo el tiempo te mandas vos, me mandas un saludo para mi hermano, para mi padre, mi hijo de cumpleaños o algo. Entonces, como eso a vos te molesta, yo vine a solucionarte esto. Bien. Vos me haciéndole... Igual no es una molesta. Y yo... Sí, pero te jode, boludo. Para que te enfoques en el mundial. Este... Vos grabás un saludo. Te quiero mandar un saludo en este día especial para vos. No des mucho dato. Porque si decís que es cumpleaños, yo después en bautismo no lo puedo usar. ¿Entendés? Día especial. ¿Vos hacemos dos? Voy a traer 200. Ah... Y a mí y yo que me beneficio. Es que quedás notable, vos. Mirá que esto para tu carrera es otra cosa. Grabás a esa cámara, decís que esto es saludo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. No, no, no. Feliz cumpleaños. En este día tan especial te quiero desear lo mejor y bueno, siempre pienso en vos. Fuerte abrazo. 6 segundos, bro. Yo no le puedo cobrar 100 dólares en los 6 segundos. Un cobro de 75. Sí, la AMI. Somos 4. Porque vean que estos se ríen pero llegan 25 cada uno. Somos una cooperativa. Como la CUAMI. Hola, ¿cómo estás? En este día tan especial te quiero desear lo mejor, siempre de corazón. Y bueno, espero que la puedas pasar muy bien. Fuerte abrazo. Espectacular. Es complicente. Es complicente. Es complicente. Es complicente. Mata, esto lo podemos cobrar 200. Este lo mirá complicente vos, esto lo van a cobrar 200. Lo vinimos a ver, a acompañar, a gritar con ellos. Vamos a jugar al quién es. Este es un juego de preguntas y respuestas. ¿Quién es el peor cebador de mate? Luis Suárez. La van, eh. La van, eh. La van, eh. Sabrito. Me ha acomodado un poquito en la vida. Bueno, Nico, esta fue la selección de tu vida. Te amo y te deseo siempre lo mejor. El hombre sabe cumplir, como dice nuestro himno, selladita y todo. Gracias, Nico. Ha sido un placer. ¿Pueden explicar qué es toda esta farsa? A 64 pesos yo me vendo sola. Soy de vidrio y re-tor-na-ble. Redescubrí tu naturaleza. La selva es cosa buena. Presenta... La salud que merecemos. La médica. En Portoseguro somos garantía de alquiler. La primera garantía de alquiler que pensó en vos. Es peinar corrientes y la cartelera de espectáculos de esta ciudad es impresionante. Si querés venir a conocerla, lo único que tenés que hacer es pasar por Quality Travel. Entrá a la web qualitytravel.uy. Seguilos en Instagram, arroba qualitytravel.uy. Ellos se encargan de todo lo demás. Comienza tu viaje. Estás allá atrás, allá atrás. Estás allá... Allá... Allá atrás, allá... Estás allá atrás, allá atrás. Estás allá... Estás allá... Estás allá atrás, allá atrás. Bueno. A ver. De cinco. Cinco tapón o cinco más sueltos. Lo dirás vos. Animate. Y ese es un poquito más suelto. Muñeco. 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 Y él ha estado presente. Y más allá de lo que es... Tu vida personal, estás diciendo. O sea, no solo de la profesional, de jugar un partido mal. No, no, no. Fuera de lo que es futbolístico, él ha estado en momentos donde yo la he pasado mal. Fuera de lo futbolístico, tuve la lesión. Donde después tuve una situación de trombosis. Él siempre ha estado presente. Y son cosas que a mí quizás me marcan más de lo que realmente es lo futbolístico. Yo creo que él ha estado en un momento de mi vida en donde han estado siete, ocho personas como máximo. Y eso para mí es más importante. Después sí, lo que ya todos saben de lo que es como personas. Despegado. Como entrenadores. El profe Tulboin me decía, está arriba de la montaña. O sea, está... Sí. Y lo ves en la calle, lo escuchás en el estadio. Pero vos ves que él está arriba de la montaña, lo ves uno de afuera, pero en el día a día es... ¿Y están todos? Están todos. Están todos los detalles. Él sabe lo que te pasa a vos o a vos. Todo. Eh... Sos el mimado de tu vieja. Fuiste el mimado de Rubén Paz. ¿Sos mimado de tu muñeco? Y... Eso es lo que dicen. Está bien. Bueno. En el doble cinco. Este tiene que ser un poquito más de tapón porque si no, no defendemos a nadie. Vamos a ver. No es... No es una persona. Pero es un día muy especial. Es el 9 de diciembre del 2018. Es feriado para River. En el mundo de River, la historia rica que tiene River creo que es el día más importante de la historia. Al menos eso es lo que nos hacen saber. Los grandes, los del medio y los más chicos. Sí, incluso los grandes que también tuvieron sus feriados. Los más grandes que han tenido sus feriados. Donde han tenido glorias importantes. Creo que haber ganado una final en el contexto que se dio, más que nada. A ver. De jugar, como dicen todos, dos finales fuera de tu casa. Contra tu clásico rival. Contra tu clásico rival. En otro continente. Entonces es como que... Venía muy caldeada la cosa. Ir perdiendo las dos finales y dar la vuelta a las dos. Porque fíjate que en la cancha de ellos empezamos perdiendo, lo empatamos. En Madrid empezamos perdiendo, lo dimos vuelta. Entonces son todas como situaciones que fueron llevando creo que hacía un día muy especial. Ese partido no me tocó jugar. Yo venía arrastrando una lesión. Había jugado durante la Copa. Pero sí, lo sentí como propio. Y porque el grupo también te lo hace sentir así, viste. En el día a día. No es ese partido. Claro. Es lo que nos llevó a... Porque veníamos de vivir situaciones emocionalmente fuertes. Haber ganado a Gremio como le ganamos a Gremio en el último minuto con un gol de penal del Pitti. Dejando afuera a Racing, a Independiente. O sea, fueron cosas que se vivieron fuerte en lo emocional. Y entonces fue como un desahogo. Es más contra el clásico rival. Y quedaron todos marcados. Porque muchos todavía siguen jugando en River. Y ves claramente la diferencia que hace la gente con la generación del 9 de diciembre del 2018. No es mucho con los demás, a los que le demuestran el efecto. Pero a ustedes es como... Es que es por eso que más o menos lo que te decía recién. Es que para la gente fue... Feriado. Fue lo máximo. Entonces como el feriado. Entonces al que estuvo presente. Sea jugando o no jugando. Es como que la gente lo tiene presente. No le vamos a mentir. Nosotros nos aguantamos para hacer el copete de inicio de la visita al estadio. Al final del partido. ¿Para qué? Para hacer un poco de trampa. Y decir, bueno, hoy juega River. Y ojalá gane. Y ojalá el Nico de la Cruz sea titular. Y ojalá haga un gol. Pinola. Y son cosas que después pasan. Se nos hizo tarde. Ya no hay nadie. No hay nadie en el estadio. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Entonces yo ahora grabo el copete. Y ustedes son cómplices. Bienvenidos al Monumental de Núñez. Juega la banda. Juega River Play. Juega el bolita de Belvedere. Lo vinimos a ver. Acompañar. A gritar con ellos. En un partido vibrante contra Newell. Que seguramente tenga goles parambolados. Que seguramente moje Pinola. Y atento con el pibe Solari. Ojo que se anda bien. Hoy lo veo con la pólvora seca. Esto se hace siempre. No me miren a mí con cara. Qué hijo. Se hace siempre. Se viene River. Se viene la alegría. Y cada hora, cada día River Play. Te quiero más. Como te quiere casi toda la Argentina. Muchachos lo que es increíble. Me dejó una sola. Una sola. Así que se quedan afuera. Se sigue siendo River Play. Se sigue siendo River Play. Por su estilo, sus estrellas y su gente. Porque River no se vende. Porque se lleva en la piel. Que en cualquier lugar que esté se halla a la ciudad. Yo te sigo a tu mamá. Ya me quiero más. Recién se lesionó a uno de los jugadores de Newell's Vinieron a atenderlo Demoraron 25 minutos Se le cayó al camillero El pobre muchacho salió ringueando Se merece la mejor atención en salud Como vos Por eso la médica sigue creciendo en tecnología Calidad de atención e infraestructura Acordate que si tu cédula termina en cero Tenés solo octubre Para cambiarte a la médica por FONASA Si no vas a tener que esperar un año Médica Uruguaya La salud que merecemos Bueno, de volante Por la izquierda Te voy a pedir que me hables Del maestro Oscar Washington Tavares Y la creo que Que el apodo medio ya Ya viste, te vas llevando El maestro Te conoce de muy chiquito Me conoce desde que tengo 14, 15 años Porque yo fui a una sub 15 siendo más chico Después fui a la sub 17 siendo más chico Porque claro, mi generación siempre iba A corrida A corrida La sub 20 recién era la que Entonces el maestro siempre lo iba conociendo en cada proceso Porque estaba ahí siempre Practicaba la sub 15 y el tipo estaba ahí Practicaba la 15 estaba ahí Practicaba la 17 estaba ahí Practicaba la 20 estaba ahí La 23 La Panamericana Todo estaba Vos lo encontrabas ahí siempre Y sabías que podías hablar con él Que él te junaba, ¿no? Y con mucho respeto, ¿eh? Porque vos decías No, maestro ¿Qué me acercás yo a ser el maestro? ¿Lo viste? Y ahí venía y él te decía Hola, Rafa Hola, Nico ¿El maestro me conoce? Es Juna Es Juna Eso es el proceso que te iba Entonces después, claro Cuando ya oía que Ya cuando uno iba creciendo Iba viendo Los jugadores que iban llegando a la mayor Y bueno, pues este estuvo en la sub 17 La sub 15 La sub 20 Capaz que en una de esas En una de esas se acuerda En una de esas se acuerda a mí Y claro, eso es lo que uno también lo iba potenciando Y queriendo estar ahí Para después El sueño máximo era Llegar a la selección mayor Para nosotros Entonces, el maestro siempre estaba ahí constantemente Y tenía un montón de charlas con el maestro Antes de llegar a la selección mayor Y tenía un montón de charlas con el maestro Ya incluso siendo uno de los capitanes de la sub 20 Me vino a hablar varias veces A aconsejar Y la verdad que con el maestro Tengo una relación muy buena Más allá de lo profesional Pero por eso mismo Porque ha hecho un proceso Un camino impresionante a la selección Que hoy por hoy creo que da su fruto El fútbol te deja recuerdos para toda la vida Stanley también Stanley para toda la vida Para que te acompañen en este mundial Y en los que vendrán Porque esto es un regalo para toda la vida Bueno, ese no se le va nunca al calor No, claro Este es bueno de verdad Mirá Te trajimos un termo Stanley Que viene con un mensaje especial Para vos Que dice Nico Uruguay te quiere para toda la vida Porque Stanley También es para toda la vida Este te lo quedás, pota Ah, este sí Sí, sí, sí Sí, sí, te lo quedás Me mirás con desconfianza Ah, este me está jodiendo No me lo arreglás No, no la jugamos vos Bien Esfuerzo de producción Stanley Termo para toda la vida Quedatelo También Nada más Bueno, vamos con el Enganche Falso 9 No sé cómo le decís vos Lo armaste vos el cuadro Sí Y tú tienes que hacer un enganche falso Un engancho Bien Engancho no sé Pero engancho Engancho A ver ¿Quién juega acá? Fua La Vane La Vane Vanesa Brito La verdad que Que Vanessa Me ha Me ha acomodado un poquito en la vida Cuando Cuando ¿Qué pasa? Yo a Vanessa la conozco Desde mucho tiempo Claro Desde mucho tiempo Porque Mi papá y mi suegro Fueron amigos en la infancia Increíble eso Con el tío Vanessa Fueron Es más Tenían una murga Tenían una banda En el barrio En conciliación Ellos Estaban siempre ahí Y bueno Yo después vengo a conocer a Vanessa Y ya era como algo Sí, natural para vos Claro Y bueno La verdad que después surgió Una linda relación Antes que surja esa linda relación ¿No hubo algún Algún partido amistoso? No, no No, porque bueno Ya tuvo su pareja Ah, claro Yo la fui a ver una vez a Vanessa A un A un evento A beneficio Ajá Que yo no iba a ir al evento Porque tenía otro compromiso Pero cuando me enteré Que iba a ver Dejé todo 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 Y aparecí en el evento A beneficio A ver Y bueno Y después seguimos con Con la charla Y nos juntamos Y bueno Y a partir de ahí Empezó la relación Y nada Creo que Que la mamá De mis hijas Es la familia Que siempre quise formar Y encontré En una mujer Bien plantada Una mujer Seria Con valores Con una familia Humilde Una familia De Laburante Una familia Que siempre está atrás Ella Ella trabaja Con el papá Su manager Mi suegra Cuando ella tiene Los shows Cuida a mis hijas El hermano Está en la banda El otro hermano Está en la banda El cuñado Está en la banda Es un clan Entonces Es como Es todo muy familero Es una persona Muy familera Al cual Yo también Soy muy familero Entonces Fue algo Como más natural Ya Y creo que eso Es lo que hoy por hoy También nos sostiene Como una familia Fuerte Unida Qué lindo Bueno Adelante Catallagos Lo pusiste Como un único Delantero Pero Vienen dos Y se la bancan Se la bancan Se la bancan Las dos Se la bancan Qué clase de delantera Son Catallagos Intensas Seguras Claro Esas son las que te van A todos lados Te meten diagonales Para todas las esquinas Quédate Quieta Poco Ellas te meten Diagonales Para todas las esquinas Eso seguro Pero no La verdad que Que bueno Con Cata Y con Avos Un poco más Cata Porque bueno Es la primera Es la que me hizo cambiar El clip Cambió el chip Donde me cambió el chip Donde yo hice un cambio En mi vida Que me dio un giro De 360 Donde me dijo Es esto O nada Donde yo tenía Vaivenes Tenía muchos altibajos Donde necesitaba encontrarle Un rumbo Y siempre con el sostén De Vane Y cuando nació Cata Fue como que Era el mundo Ya está Fue como que Sin hablarme Me dijo Bueno Dejate de pavada Y dale Ahora soy yo Metele porque Y bueno Y con Avos Fue Fue ser Eso que nos faltaba Para ¿Vos sos la que nació El mismo día que vos? Sí Es terrible también Ya no cumplo más Claro Obvio Con tu cumpleaños Todo de pepa pig No, yo tengo La misma edad Desde que nació Vado Desde el 2019 Que ya no cumplo más Yo tengo los mismos años Desde el 2019 Eso está bueno Para la carrera Está buenísimo Y bueno Viste que a veces Ha pasado Hay una que Claro Hay una acomoda La cédula ahí La Buonora y Asociados Se dedica al emprendimiento Y desarrollo De proyectos inmobiliarios Que pueden cambiar tu vida Conocé todo Sobre Huertas de los Horneros Y Cala del Liot En lvd.com.uy Viví Huertas Viví Cala Viví Mejor Desarrolla La Buonora y Asociados Vamos a jugar al Quién es Este es un juego De preguntas y respuestas Tiene una particularidad No hay respuestas correctas E incorrectas Son todas correctas ¿Cuál es la gracia? Tratar de responder La mayor cantidad De preguntas posibles Bueno Tiempo en el aire Director ¿Quién es el más coqueto? El pelado casi ¿Quién es el más desprolijo? Yo ¿Quién es el más mañoso? Bendancur ¿Quién es el que canta mejor? Yo ¿Quién es el que baila mejor? Yo ¿Quién es el que baila peor? Valverde ¿Quién es el que juega mejor al truco? Yo ¿Quién es el que juega peor al truco? Luis Suárez ¿Quién es el que juega mejor al play? Ronald ¿Quién es el que juega peor al play? Luis Suárez ¿Quién es el mejor cebador de mate? Rochette ¿Quién es el peor cebador de mate? Luis Suárez ¿Quién es el que llega tarde a todo? Yo ¿Quién es el mejor en el fútbol informal? Luis Suárez ¿Quién es el más miedoso en los aviones? Ninguno ¿Quién es el más pollerudo? No sé. ¿Quién es el que pone mejor música? El pelado. ¿Quién es el que escucha más al Tornado Alonso? Todos. ¿Quién es el que puede hacerle una joda al Tornado Alonso? Todos. ¿Quién es el administrador del grupo WhatsApp? Godín. ¿Quién es el más activo en el grupo WhatsApp? Godín. ¿Quién manda más porquería al grupo WhatsApp? El pelado. ¿Quién manda audios eternos? El pelado. ¿Quién tiene problemita de mal aliento? Ninguna. ¿Quién es tu compañero de cuarto? Ventancur. ¿Quién es el que habla dormido? No sé. ¿Quién es el que repite plato? Varios. ¿Quién es el que se despierta primero? Luis. ¿Quién es el que demora más en la ducha? No sé. ¿Quién es el que se compra más perfumes? Varios. ¿Quién se hace amigo de los coreanos durante el partido con Corea? Ventancur seguro. ¿Quién es el que puede despeinar a Cristiano? Varios. ¿Quién es el que va a hablar en el entretiempo con Ghana? Varios. ¿Quién es el primero en mandarse una cagada en Qatar? Ah, yo seguro. Mataste a Luis Suárez. Luis Suárez lo condenaste, lo partiste al medio. El mate no es bueno. Para mí es buenísimo en todo. Ahora que estamos grabando, te digo que es buenísimo en todo. ¿En el truco? Buenísimo. Buenísimo. Excelente. Tiene que pagar Nini. ¿Ah, sí? Ah, pagar Nini. ¿Ah, sí? ¿Estás viviendo? Sí, vas perdiendo. A mí, a Rodri nos reunió. Se hace el vivo con los guachos. Lo sé que dice que Rodri canta mucho, viste. Ah, claro. Liga, liga. ¿Que no vale? ¿Vale? Pero el juego. Claro. El tema que de cinco manas te canta cuatro. Ah, claro. Mirá el culón, Pentacur. Sí, sí. Bueno, terminó el quién es. En Grido sabemos que el mundial compartido gusta más. Con todas tus compras en cualquiera de las franquicias Grido, participás por un Smart TV, un sillón y un PlayStation 5 para compartir y alentar a Uruguay con los que más querés. Enterate más en las redes oficiales. En Instagram, Grido Uruguay OK. Y en Facebook, Grido Uruguay. Permiso. El hombre de palabra. El hombre sabe cumplir, como dice nuestro himno. Por la camiseta se lleva la camiseta. No, pero ¿cómo no la ganaste? El palma, sí. Pa. Está, pero hacemos el camelo acá para acá. Por la camiseta, un placer. Nico de la Cruz. Un gusto. Para Clarita, Emma y Juana, para mis hijas. Ahí lo comprometo. Él no les va a fallar. La camiseta es para ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está, perfecto. Lo dejo Nico. De un clásico. De un clásico encima. Selladita y todo. Bueno, Nico. Bueno, Nico, esta fue la selección de tu vida. Vos nos dirás si falta alguien, si crees que con este cuadro le peleás a cualquiera. Peleamos. ¿Final del mundo? Final del mundo, Copa del mundo, todos peleamos. Hablando de final del mundo y de Copa del mundo, yo te voy a pedir ahora que hagas el ejercicio de imaginarte que tenés la suerte que vas al Mundial. Y tenés un poco más de suerte y muchísimo mérito y trabajo y sacrificio que jugás en el Mundial. Y que ahora, en este momento, estamos a 10 minutos de que se juegue la final del mundo. Ah, bueno, pero déjame ir al vestuario, entonces. ¿Estás en el vestuario? Ah, bueno, claro. Porque en 10 minutos vas a entrar a la cancha y jugar la final del mundo. Te pasan un millón de cosas por la cabeza, por el corazón. Estoy seguro que todos estos nombres y estos jugadores. Y viene el tornado. Y dice tu Mánico, te entrega una... Queda afuera. No, no. No, no. Queda el cuadro y está, el Nico está. Maltas gente. Bueno. Vamos. Ya está. Con la sedete, con la siete. En el baile hay que bailar. Ya está. A bailar. Te entrega y te muestra esto que nosotros te vamos a mostrar. ¿La dedicatoria especial? Para mi familia, mi señora, mi nena, mi otra nena que viene en camino Ellos se bancaron siempre Estar a mi lado y hoy que disfrutamos el momento es para ellos Mi hermano lleva una relación más que hermano Porque tenemos una afinidad buena Lo que pasa es que nos une lo que es el fútbol ¿Qué tiene, la misma mamá o el mismo papá? La misma mamá Los géneros tiene tu vieja, entonces Hola, hijo ¿Qué decirte que ya no te haya dicho? Estoy muy orgullosa de vos Que siempre, siempre te deseo lo mejor Es tu oportunidad de demostrar lo que sabés Y por lo que has luchado para llegar donde estás Desearte lo mejor Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de vos De la familia hermosa que tenés De esta carrera que elegiste ¿Qué te puedo decir? Que no sepas Sabés que eso es nuestro orgullo Te deseo todo lo mejor de corazón Disfruta de este momento que es tu momento La verdad es feliz que cumplas tus sueños Y estamos acá siempre para las buenas y las malas Siempre te vamos a apoyar en todo que estés, Nico Te amamos mucho Nico, nosotros te amamos mucho Y si Dios quiere, Uruguay va a ser campeón Desearte lo mejor siempre Porque todo lo que te propones Lo lográs porque sos Tremenda persona Tremendo profesional Hola papi, te amo, eres el mejor del mundo Papá, te amo, eres el mejor del mundo Bueno, una vez te dije Aprovecha tú del momento Y bueno, tu momento es ahora Aprovechalo al máximo Y como siempre Ve por más, siempre por más Acá, tu papá de Argentina Yo te siento así porque te siento como un hijo Y te quiero como si fueras un hijo Tengo tres y sé lo que se siente Por eso siento eso por vos Así que ya sabes que siempre Lo estará apoyando donde me toque Y desearte lo mejor Que te lo mereces Por todo lo que ha hecho Todo el esfuerzo que ha hecho estos años Así que dale para adelante Bueno Nico, estamos acá Para desearte lo mejor del mundo Sabes que te queremos mucho Y agradecerte la hermosa familia Que formaste junto a nuestra hija Gracias por darme dos hermosas nietas Sabes que soy tu hincha Juegues donde juegues Vas a lograr todo lo que te propongas Porque te lo mereces Porque tenés conducta Bueno, arriba la familia Y arriba Uruguay Te deseo lo mejor Te quiero mucho Y vamos a Uruguay Vamos arriba hermano Te quiero mucho Te amo mucho Te quiero mucho Y vamos por más Un abrazo grande Te quiero mucho Te amo Te amo Y te deseo siempre lo mejor Que Dios te bendiga Fuerte, eh Fuerte y al medio ¿Cómo vas a salir a jugar? Bueno, pero ahí están Varios de los Seleccionados Y varios de los protagonistas de tu vida Y todos te dicen lo mismo Te quiero mucho Te amo Te amo, te amo y te amo Como te dijo tu vieja Y lo mejor está por venir Y esperemos que así sea También es un Es un poco devolverle A ellos ese aprecio Ese cariño Y ese apoyo constante Que tienen Creo que es el desafío Más grande que tengo En mi carrera Es el no fallar Es el no fallar A ellos que aparecen en el video Y algunos otros De que De que me han apoyado Durante Esta carrera Y Espero que sigan A mi lado Porque son un sostén Muy importante Entonces Creo que Que es un desafío grande Y siento que Que no les puedo defraudar Entonces Para ellos es que También Saigo a jugar Muchas veces Cuando Cuando no Tengo muchas respuestas Que no Que no le encuentro Mucho sentido Y no tengo muchas ganas Miro para Para mi costado Y Y Y me siento Me siento respaldado Y Y ahí Es la fuerza que me dan Mis hijas Mis señoras Mis padres Mis hermanos Mis amigos En ellos Es que encuentro un poco El sostén Para Para seguir adelante Gracias Nico Ha sido un placer Muchísimas gracias Por todo No sé Revancha no Revancha pero es por de hoy Nos reencontramos La semana que viene Haciendo Por la camiseta En el 10 El canal uruguayo Y se marchó Y a su barco Le llamo Lucas Clarito Este es el índice Del programa Nos cambiamos Y a la cancha Le pedimos a un matero De verdad No a un matero De tutorial de YouTube Esta bombilla Se la robé increíblemente A un holandés Es un hombre Como te dije Como te había prometido Veamos donde explota más Un placer papá Presenta La Buonora y Asociados Viví Huertas de los Horneros Viví Cala del Yacht Viví Mejor Presenta Grido Este mundial Y compartido Gusta más Vámonos Vídeos L accounts Vámonos La Buonora y Asociados Asociados Vámonos 가운데